¿Cómo estás, tesoro? Felicidades ¿Cómo andás? Muy bien Y haciendo a Sofobis Haciendo a Hugo Yo es la primera vez que hago comedia de Hugo ¿Pero qué sangre que tenés, querida? No lo sé, no sé qué es lo que tengo Hermoso Buen mozo, pero te digo Que hacer Sofobis me da mucha alegría Por los recuerdos Porque cuando a la revista un día llega Gerardo dirigiéndola Entonces revista me dirigió, me cuidó Y estuvo todo muy bien Y la última revista la hice con él también Pero yo nunca había trabajado con Hugo Y Hugo siempre me quiso mucho Me respetó mucho Pero nunca tuve la suerte de hacer nada con Hugo Y que llegue en este momento A mí me gusta Porque eso significa que hay un más allá Y hay una permanencia O sea, van a permanecer Aún aunque no estén en la tierra Ellos van a permanecer Porque han hecho cosas muy buenas Y en este caso Huyito, ¿no? Así que estoy encantada de poder hacer algo Todas las noches le hablo Cuando salgo a cena Porque viste que está la foto de él Así que todas las noches le hablo Y bueno, y es como que está con nosotros Apoyándonos Y viste las criaturas Las chicas Pero vos viste que tenemos El plantel más bello de mujeres Y tenemos a un Gustavo Conti Con que es buenmosísimo A un Beto que está llamando la atención Como comediante Aunque esta comedia la hizo Yo lo conocí a poco a Beto Nunca había trabajado con Beto Y a mi pollo Que es Daniel Araoz Con el que fueron años de trabajo Junto a un grande, ¿no? Y Daniel, qué lejos, está volando Pero, ¿qué me cuentan de Daniel? Primero estamos trabajando Con el mejor actor del año de cine De cine es el mejor Ganó a Darín y a Ibaraglia Porque era Pero, pero Eran tres geniales Los tres genios Y de pronto gana Dani Y está en Buenos Aires con esta obra Y claro, y Dani gana el premio Pero, Dani, que si me imaginaba Que iba a ganar el premio con esa película Y ahora está para los Goya En España O sea, que se nos va a ir por una semana Pero, pero no es grandioso Y está encabezando la calle Corrientes Yo pienso que Daniel Tiene que agradecer al cielo Porque está tocado en este momento Con una varita mágica Pero también está al lado tuyo Estar al lado tuyo Es una varita Pero es generoso Es una varita Él es generoso Y pienso que Dios lo ayuda Por tener respeto por los mayores Y te voy a hacer un secretito, querido Vos te lo mereces Yo no tengo por qué cerrar en el centro Esta comedia Porque yo estoy con cartel francés acá Y él en cabeza Sin embargo, me va a buscar Me da el centro Porque según él Como compañera de tantos años No de ahora Me lo merezco Totalmente Eso significa Que me he portado bien Que he sido buena gente Con mis compañeros Cuando tuve un poder muy grande Y que ellos me quieren Me respetan Esa es la forma de permanecer Pero además no lo ha defraudado Estás a la par de cualquiera De ellos en obra Y te hemos visto Esa es una maravilla No sé cómo estoy acá Yo no Algo de eso Fobin nunca hice No sé si los tiempos Son esos que quieren Pero Porque no te olvides Que mi papel Lo hacía Silvia Zuller Exacto O sea, por eso tiene ese apellido Busto, Busto y Busto Nada que ver con Dios Y una tabla Pero bueno Pero el apellido Este es alto Y fue Pero que me contás Una hermosura Estoy contenta Y estoy contenta De estar con este plantel Con el pollo Que Gustavo Conti Que empezó con Mimí Conmigo Su primer trabajo teatral Y al lado de Daniel Y después con estas muchachas Que son buenas actrices Jóvenes hermosas Y son buenas Pero vos viste cómo se mueven Viste lo que son Esos brazos Cómo lucen Increíble Pero qué me decís Dani Y el papel de Jimena Es el principal Sí, sí, sí Y cómo remete Y remete Y Carolina Carolina Que destila Punta del Este Entonces Pero viste lo que es Carolina Oltra Total Ay, pero qué maravilla Estoy feliz Estoy feliz De estar Sé que eso es permanecer Aunque esté en este mundo o no Me van a recordar Y estoy en la calle corriente De felicidad La calle corriente Muchas gracias Por haber venido Estoy abrazado Y abrazé Gracias por ver el video I see friends shaking hands CC por Antarctica Films Argentina